Shema Israel, escucha Israel. Nombran a Mike Pence como el número uno en la lista de principales aliados cristianos de Israel. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de noticias de Israel y del resto del mundo. Recuerden que acá pueden obtener información actualizada del acontecer internacional. Ya ha sido publicada la lista de los principales aliados cristianos de Israel para este año 2021 y el funcionario de Estados Unidos que encabeza esta lista es Mike Pence. Estos nombres fueron publicados por la Fundación de Aliados de Israel que celebra a pastores cristianos, políticos, líderes de organizaciones gubernamentales, además de empresarios de todo el mundo que apoyan a la cultura judía. El ex vicepresidente Mike Pence ocupó el primer lugar en esta lista anual de los mejores aliados cristianos de la Fundación de Aliados de Israel. Esta lista fue publicada recientemente durante las festividades de Sukkot que se están celebrando en estos momentos en el pueblo israelí. De acuerdo con esta organización, lo que se está haciendo, amigos, es reconocer el trabajo que ellos llaman heroico de sus seguidores cristianos, que además es una muestra importante, significativa de la gratitud hacia ellos. El presidente de la organización, John Brinstein, afirmó lo siguiente. Es solo debido al apoyo político cristiano a Israel, al que nos referimos como diplomacia basada en la fe, que Israel disfruta de un apoyo tan constante de sus aliados en todo el mundo. Son los cristianos y no los países con los que Israel puede contar para apoyarlos siempre. El resto de estos lugares, amigos, fueron ocupados por el pastor John Hagi, fundador de una organización cristiana que apoya a Israel. Otro pastor, Larry Hodge, fundador de la iglesia New Beginnings en Dallas, Texas. Además de Stephen Harper, ex ministro, ex primer ministro de Canadá. Y el filántropo cristiano Dick Salisbury. Pence fue seleccionado de acuerdo con esta organización debido a su papel importantísimo en el traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén y además por su defensa del derecho de Israel a Jerusalén, los Altos del Golán, Judea y Samaria. Pence fue miembro del grupo de aliados de Israel durante su mandato como congresista estadounidense. Estos nombres, amigos, fueron publicados porque muchos cristianos están especialmente vinculados con la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta importantísima judía y esta conexión proviene de un verso en el libro del profeta Zacarías que describe un momento en que personas de todas las naciones del mundo llegan a la ciudad santa y celebran y además oran juntas al pie del monte del templo. De allí, amigos, que esta lista destaque a partidarios del pueblo judío que están en todo el mundo y además abarcan todos los continentes y muchísimas denominaciones cristianas. Es una apertura real del pueblo judío hacia los cristianos del mundo entero. Hasta acá, amigos, esta noticia. Por favor, dejen su comentario sobre la información y recuerden seguirnos. Shalom para todos.